Estoy pensando que esta vez Todo eso que iba a suceder Ya no me sirve para nada Estoy seguro que saber Todo eso que hay que saber Ya no me sirve para nada Estoy pasándolo bien Estoy pasándolo bien Estoy pasándolo bien Estoy pasándolo bien He comprobado que tener Todo eso que hay que tener Ya no me sirve para nada Estoy seguro que saber Todo eso que hay que saber Ya no me sirve para nada Estoy pasándolo bien 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 Estoy pasándolo bien